hola que tal amigos como están bienvenidos a otro vídeo pues hoy le vamos a meter mano a una nissan esterra usualmente yo creo que funciona para todas las nissan esterra que se 2006 es esta yo creo que hasta 2010 todo abajo es lo mismo vamos a meterle mano porque no funciona el aire el ac sobre les voy a enseñar qué es lo que pasa y después vamos a cambiar una piecita que está abajo en la guantera lo vamos a darle y les como bueno pues le vamos a meter la llave y le voy a enseñar lo que pasa vamos a aprenderlo bueno lo vamos a poner al máximo y estos botones no funcionan por alguna razón solamente funciona el 1 el 2 y de ok le voy a enseñar lo cual es el problema el botón 1 prenden los 6 y mire prende prende no tira nada de aire nada 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 pero prende el compresor entonces segundo se apaga se apaga no tira nada de ahí entonces cuando lo ponemos hasta el nivel 4 tira aire pero muy caliente tienen muy caliente pero el 1 ni el 2 funciona y cuando lo tira acá no tira caliente o a veces lo tira frío y después se apaga se apaga por alguna razón por ejemplo ya se apagó la y si pongo a nivel 1 prende pero no tira aire y el compresor trabaja como que brinca el motor como que agarra más potencia 2 nada 3 empieza a tirar aire medio frío no tan frío como debe ser y bueno pues vamos a cambiarle una piecita que tiene acabado les voy a enseñar vamos a parar el carro la piecita que vamos a cambiar es esta que está aquí vamos a remover vamos a remover esto vamos a conectar y vamos a quitarle dos tornillos que tiene aquí aunque voy a remover este lo voy a sacar y tiene dos tornillos que vamos a sacarle la pieza y la vamos a ir a buscar a euros son y este vamos a volver a ponérsela me dijeron que ese es el problema lo vamos a cambiar sólo estoy compartiendo con ustedes para que si tienen el mismo problema haga lo mismo que somos a cambiarlo ok ya salió ahora vamos a removerle estos dos que tiene aquí vamos a tratar de quitar esto aquí tiene los dos tornillos ahora se puede ver mejor vamos a ver ahí están los dos tornillos miren uno está aquí y otro está acá lo que vamos a usar es este lo que vamos a estar usando es este perico nosotros le llamamos perico no sé cómo lo llaman ustedes son vamos a tratar de sacarlo con esto porque no hay una llave específica para sacar eso vamos a intentarlo con esto y vamos a darle ok i i i i i estaba apretando ahí va bueno pues voy a sacarlo y ahorita que ya saque los tornillos le voy a enseñar como jalar la pieza ok, vamos a darle y let's go bueno pues ya saque uno aquí miren, ya saque uno aquí está el tornillito acá está el otro pero me está costando un huevo para sacarlo porque no tengo la herramienta adecuada pero aquí vamos aquí vamos aquí le voy a seguir dando y ahorita cuando ya lo saquen le dejo saber ok vamos a darle y let's go bueno pues por fin pude sacar esto, miren me costó para sacar los dos tornillos con esto es muy incómodo sacarlo, tal vez hay un dadito específico que nomás le das un wrench pero no lo tengo y este solo lo saque con este traté de usar este pero está muy grande con este chiquito lo hice y ya le saque la pieza, esta es la pieza miren que vamos a ir a comprar y bueno pues ahorita la voy a ir a comprar y yo les digo como va a quedar cuando la voy a traer ok ahorita me voy a ir a Aurozone bueno pues aquí trajimos la otra pieza miren esta me costó 68 dólares vamos a abrirla 68 dólares vale la pena si esto trabaja ok vamos a ponerle el nuevo y esperemos que funcione bien y saben que eso va aquí como les había dicho ok como pueden ver ya lo conectamos aquí pero antes de de este ponerlo para atrás de su lugar vamos a ver si funciona porque este para no este ponerlo para arriba y después tener que sacarlo y a ver si funciona ok so lo que vamos a hacer es prender el carro como ustedes saben el carro esto no funcionaba poner el primero segundo tercero y no funcionaba ahora vamos a ver si funciona ok vamos a prender el carro esto esta apagado ok caliente el caliente frio que esta frio vamos a darle ok ahora vamos a prenderlo en primer nivel esta funcionando ya esta tirando al aire frio segundo nivel ya esta tirando al aire frio se siente no se si oyen el sonido subido miren cuarto mas recio y se le ponen la cara mucho mejor wow quedo bien quedo bien ahora lo que vamos a hacer es ponerle la la cosita para atrás bueno pues quedo bien ahora lo vamos a poner para atrás yo este ese era el problema yo lo lleve a un mecánico la semana pasada me cobro 40 dólares y no hizo nada me dijo que era la pieza que estaba mala era esto que yo fuera al líder y comprara ya casi compro esto y la pieza mala es esa que esta ahi ok bueno como pueden ver ya lo puse ahi esta el cosito este ah me costo bastante para ponerla yo no se si ustedes tienen la herramienta adecuada busque este le quise cambiar otro tornillo y ponerle un tornillo de cruz pero no me dejo porque este no hay espacio para atornillarlo maybe con un tornillo o un desarmador mas pequeño se puede pero yo no lo tengo y busque toda clase de herramienta pero ya lo puse para atrás me costo miren ahi esta ahi esta ahora lo que tengo es que hacer conectarlo y ya tenemos aire acondicionado eso vamos a conectarlo ahi esta ahora le voy a poner un cosito que lleva aqui que no se donde lo puse ah que esta este fierrito este fierrito que tengo que tengo aqui este va aqui es como un clip que tiene para aguantar el cable ahi esta miren ya se lo puse no vieron como lo puse pero ya esta ahi es facil nomas se lo pones metes el cable ahi lo subes y ya esta bueno ahi esta el ya lo pusimos todo para atras y bueno pues ahora toca chequearlo ahora vamos a chequearlo ya lo chequee pero ya puse todo para atras vamos a ver que funciona esta funcionando ok vamos a ponerle en AC le prendemos primero AC ok lo prendemos primero al numero 1 apretamos AC ya se queda prendido antes se apagaba cuando le ponía ni el 1 ni el 2 funcionaba hasta el 3 y botaba aire este que miren como pueden ver ya esta funcionando ya tira el aire este frio so quiere decir que hicimos un buen trabajo hay mas ahí esta el aire ya esta funcionando y ya hay aire ok bueno pues ya esta bueno pues eso fue todo por hoy espero te haya gustado el video si te gusto el video suscríbete coméntame y tambien te voy a dejar mi canal de vlogs por si quieres ir a ver mi canal de vlogs ve a dar una chequeadita si te gusto este video o te sirvió de algo vete suscríbete a mi canal de vlog cuídense dios me los bendiga y nos vemos hasta la proxima bye